La Alcaldía Municipal de Pradera entregó 80 kits escolares a niños de bajos recursos de los barrios Manuel José Ramírez y Las Vegas. A este evento se asoció Bancolombia. Estamos aquí en la escuela de Manuel José Ramírez, coordinando una entrega de unos kits escolares con los presidentes de Junta de la Acción Comunal de Manuel José Ramírez y Las Vegas. Hemos concretado la entrega de 80 kits escolares. Van de alguna manera a favorecer a jóvenes, a niños de familias de escasos recursos. Adicionalmente también estamos haciendo como un compartir, entregándole un refrigerio y compartiendo también con los jóvenes de Manos a la Paz que hoy se vinculan a nuestra administración a hacer un apoyo en los trabajos que tienen que ver con temas de posconflicto y del desarrollo de las líneas de trabajo que tenemos nosotros en el plan de acción para cada una de las secretarías. El grupo de jóvenes del programa nacional Manos a la Paz compartió con los niños diversas dinámicas grupales. Bueno, nosotros lo que en general vamos a hacer es como aportar un poco al desarrollo del territorio, teniendo en cuenta las diferentes áreas que manejamos nosotros como profesionales. Estamos en una participación de entrega de unos kits escolares para 80 niños del barrio Manos José Ramírez y el barrio de Las Vegas. No, pues me parece algo muy bueno ya que en la comunidad pues tenemos identificado una población de niños que son vulnerables. Estamos haciendo la entrega de unos kits escolares compartidos entre Bancolombia y la administración municipal y le da después contribuir en la educación de muchos de los niños que están aquí que realmente lo necesitan. Buscamos eso, ¿no? Tener una interacción con la comunidad y más con los niños que ustedes saben son el futuro de Colombia. Se le agradece a la alcaldía municipal encabezada con el doctor Henry de Vía Prado por la presencia, por la articulación que han tenido con la junta. Y agradecerle al señor alcalde 100% por esa parte.